Y vamos entonces a darle la bienvenida a la profesora Lorena Chávez Salgado, que nos va a contar un cuento. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profesor. Sí. Muchas gracias. Adelante, Lore. Lore, ¿nos escuchas? Diana, Diana, Matías, Sara, Lucía. ¿Dónde estás, Lucía? Vengan conmigo para contarles un cuento. Un cuento que se llama El Bosque de Cristal. La luna, esa luna linda nos mira desde el cielo. Juega y juega con las nubes y las estrellas. Brilla y brilla con su reflejo de plata. Pero también juega y se esconde, riendo y cantando, vestida de luz transparente. En el bosque de cristal, de muchos, pero muchos colores, vive el patito de lindo piquito. Y hay un conejito. Pero a este conejito le encantan los abrazos y las zanahorias. Y tiene colita redondita. Y está el perrito Manchitas, que es blanquito, blanquito, coqueto, también pequeñito. Y tiene una mancha negra, negra, negra en el ojito. Pero en el bosque está también el monococo. Vive en el gran bosque de cristal. Y al monococo le encanta comer frutas y verduras, que lo ponen fuerte, fuerte y con muchas ganas de jugar. ¿Y quién está ahí? ¿Pero ese quién es? Es el gatito mimoso. Y este es el mejor. Porque este gatito siempre está contento. Y es nuestro amigo. Y tiene un buen corazón. Pero el gatito mimoso caza ratones y los esconde en los rincones. Y el elefante es muy grande. Tiene una larga y colorida cola. Ili, ili, lilan. Ili, ili, lilan. Y el sol brilla y brilla en el bosque de cristal. Bajo el cielo pintado de azul. El rey sol baña a todos los animalitos. Y brilla, y brilla sin parar. Pero nada lo detiene. Y cada mañana los levanta y los pone a jugar. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a tener una pequeña reflexión a cargo de la profesora Lorena Chávez. Muy buenos días. Un gusto que nos acompañen. Muchísimas gracias. Quiero decirles en breves palabras que leer con nuestros hijos es un espacio mutuo para entretenerse y crecer. Esta lectura debe ser una lectura compartida para guiar al niño. Es temprana porque se está realizando antes de que el niño aprenda a leer. Y consiste no solo en que escuche lo que lee, sino que también él pueda mirar las imágenes, tocar los libros, manipularlos y sentirlos. Estar atraído con los libros. Cuando se practica la lectura temprana compartida, se crean estrategias y vínculos que permiten al niño, por medio de las palabras, establecer una relación y una comprensión muy importante hacia el mundo que lo rodea. Porque estas palabras son portadoras de significados y son muy sorprendentes. Y van a ser siempre sorprendentes durante toda su vida. Muchas gracias. Muchas gracias Lore. Ahora también nos gustaría contarles algo. Voy a volver a compartir la pantalla para que veamos unos detalles de este material que utilizamos. Bueno, esto que hemos utilizado son fotografías. Son fotografías de un libro real, de un libro tranquilo. Podemos ver texturas. Por ejemplo, acá vemos un hilo con tela. Acá la textura de la colita del conejo. Esto que vemos acá es un libro que fue diseñado por la profesora Marcela Gil Calderón. Un libro tranquilo que lo que busca es eso, que los niños puedan experimentar con texturas y vivir la lectura. Y además, unido con esto, la profesora Marcela Gil nos quiso dejar un breve video para que todos y todas ustedes puedan conocer un poco más sobre cómo fue este proceso de construcción y los beneficios de este tipo de material. Para que incluso ustedes mismos puedan hacer este tipo de recursos con sus familiares más pequeñitos o con sus hijos e hijas. Entonces vamos a ver ese pequeño video a cargo de la profesora Marcela Gil Calderón. Un libro tranquilo es un recurso muy útil para fomentar el gusto por la lectura en los niños y las niñas. Se utilizan con niños desde los cero hasta los seis años aproximadamente. La idea es que tomen el gusto por la lectura a través del juego, estimulando en ello la imaginación, desarrollando sus sentidos y la motora fina. Para el adulto se convierte en una oportunidad de mostrar el amor hacia ellos, realizado a través de lo manual. La ventaja de realizarlo de manera personal es que se pone en práctica la creatividad y es una forma de usar materiales de bajo costo, incluso hasta reutilizar los que ya tenemos. En este pequeño libro, que va dirigido a niños de cero a dos años, utilicé fieltro. Escogí como tema principal los animales y en algunos de ellos destaque materiales que el niño o la niña pueden tocar. Como por ejemplo la pluma en el patito, el bombón en el conejo o el fomel. Las telas utilizadas son de retazos que he conseguido en tiendas o de alguna ropa que he arreglado. Por ejemplo el perrito es parte de una pijama a la que le corté un pedazo para hacerle el ruedo porque era muy larga. ¿Qué ventajas tiene hacerlo a mano? Es un material único. Se muestra el cariño hacia el niño o la niña. Es también un ganar-ganar porque tanto los niños como los adultos lo disfrutan. Y es a muy bajo costo. Muy bien. Con este video pudimos ver cómo fue ese proceso de construcción del libro tranquilo y también las impresiones de la profesora Marcela Gil. No queremos tampoco terminar esta actividad sin agradecer nuevamente a la profesora Marcela, a todos y a todas ustedes por estar aquí presentes. Y además queremos hacer un agradecimiento al fotógrafo Pablo Granados que se encargó de digitalizar este libro tranquilo. Bueno, ahora también quisiéramos escucharlos a todas y a todas ustedes para saber si tienen alguna consulta o algún comentario que quieran hacer respecto a esta actividad. Bueno, yo quería destacar que me pareció muy acertada la decisión sobre cómo hacerle el ruedo. Pues me parece que a los animales le llaman mucho la atención a los chiquitos, particularmente a Diana, porque ella imita mucho el sonido de los animales cuando los ve. Ay, qué bueno. Bueno, la textura de la tela me parece que también le gusta mucho. Ahorita mismo estaba tocando una almohada. Entonces, sí me parece muy acertado lo que hizo la profesora al crear el libro. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más que desea hacer algún comentario, que tenga alguna consulta? Me gustó mucho el cuento. Ay, qué bueno. Que dicha que te gustó, Sara. Qué bueno, Sarita, que te gustó. Bueno, ese cuento tiene más historias sobre animalitos. Es un cuento que se hizo para contar en distintos espacios con los chiquitos. Y habla, son historias de hadas, de la naturaleza, de animalitos. Ves, como este que tengo aquí también. Este conejito que me acompaña hoy. Y los acompaña a ustedes también. Y me está diciendo algo. Ajá. Sí. Bueno. ¿Saben qué me acaba de decir? Les digo, ¿qué me acaba de decir? Sí, que está muy, pero muy contento de que ustedes estén aquí y que tienen que escuchar cuentos y vivir las historias y divertirse mucho, mucho leyendo siempre. Gracias. Con mucho gusto, Sarita. Con gusto. Y también me dice, qué mal me dice, ajá, que le encanta ver a Lucía. 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 Que está ahí viendo un libro. Y también a Matías. Y Diana, que anda por ahí, que le gustan mucho los animalitos también. Ajá. ¡Ah! Sí. Y a los papás y a las mamás y a los acompañantes que están hoy. Está súper feliz mi conejito de que estemos hoy todos aquí. Y le manda saludos a Dani también. Hola. Hola, conejito. Hola. Y dice que muchas gracias. Bueno, si no tenemos alguna otra consulta o comentario, entonces podemos finalizar la actividad. Y nuevamente les agradecemos mucho por estar acá presentes, tanto a Daniel, a Wendy, a Fanny, a Esteban, a todos y a todas, por estar acá presentes. También, ¿qué les parece si nos tomamos una fotografía? Si nos ponemos todos así en la cámara para tomar una foto. ¿Les parece? Muy bien, creo que ahí ya estamos. Solo nos falta Daniel y Sarita. Perdón, Daniel y Dianita. Eso, una, dos y tres. Listo. Ya tenemos la foto. ¡Sí! Hasta luego y muchas gracias, de verdad. Hasta luego, muchas gracias. Chao, a vos, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ya está. Se le quitó el sueñito a Lucía. Lucía. Se le quitó el sueñito a Lucía. Hasta luego chicas Hasta luego, muchas gracias Hasta luego Que estén muy bien Gracias Hasta luego, gracias Con gusto, gracias a ustedes Chao